el que estamos viendo es fernando solórzano y ustedes dirán que hace fernando solórzano de capo en una novela a modelo de una pasa acaso es modelo plus no entonces le quiero contar que el fisgón de la de la sección del filtro y yo nos ha mandado esto con la pregunta de capo a modelo pues resulta que el mismo nos contó que estaba de presentador en un evento nos dijo el fisgón cartagón cartagón valle en la tierra de los bordados y de carlos vargas porque las tierras son de cosas bonitas y de cosas feas los bonitos son los bordados los feos carlos vargas ahí estaba el flanco solórzano se equivocó tuvo un pequeño error y pagó una penitencia quien dijo miedo se ha lanzado a la pasarela así es que muchachos de capo a modelo en dos segundos oye wang pero el fin con soy yo me parece sensacional es decir ayer le recordamos a nuestros televidentes como es el rollo del fisgón soy yo no es que el rollo y el fisgón soy yo son nuestros televidentes damos un número de whatsapp lo estamos dando ya hace dos mares 15 para que la gente 3 15 si 3 22 22 55 eso cierto ahí está sencillísimo entonces qué es lo que pasa cuando sale esa cortinilla del fisgón soy yo es porque es uno de nuestros fisgón es precisamente un lo que tiene de espalbo chinche agua pero nunca vamos a decir quién lo manda no nuestro fisgón que nadie sabe quién es y está en todas partes si crees mi amor vamos para la sección del fisgón soy yo muy bien señor